Con 22 años, la generaleña Emily Flores se convirtió en legionaria. Esta semana se integró al equipo femenino del Querétaro en el fútbol mexicano. A nivel personal, siento que va a ser de mucho crecimiento, tanto en mi parte como futbolista. Esta experiencia que Dios puso en mi camino va a ser un gran reto, pero una gran oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que se dé esta ocasión de poder jugar en la Liga de México. Emily es oriunda de San Ramón Sur, aquí en Pérez Celedón. En esa comunidad dio sus primeros pasos en el fútbol. Bueno, mi paso por Pérez fue literalmente mi salto, porque desde la escuelita de San Ramón, mi papá y mi mamá me llevaban a jugar ahí a la cantonal. Y de la cantonal fue que pasé a Juegos Nacionales. Y de ahí de Juegos Nacionales fue donde di el salto a Arenal de Coronado, que ya fue ese camino por entrar a la primera división. El apoyo de su familia fue total cuando se abrió la puerta de jugar en México. Mi familia siempre me han apoyado, siempre, siempre han ido a mis finales anteriormente con Sporting, siempre he sentido el apoyo de ellos. Y bueno, que esa es la, como te digo, esto es lo más real que he tenido, porque ya había tenido otras ofertas de otros países, pero como que no, tanto ellos como a mí no me parecían. Y bueno, cuando el club me escribió de acá a México, no, ni yo lo pensé. Y lo de ellos fue, di no, váyase. O sea, es una gran oportunidad la Liga de México. Es una de las ligas más importantes y bueno, estar acá por dicha es una gran oportunidad. La futbolista se comienza a adaptar a su nuevo hogar y a sus compañeras, con las que lleva dos días de entrenamiento. La ciudad es muy bonita, las compañeras me recibieron de la mejor manera. Siento que es muy importante, ¿verdad? Porque uno nuevo no conoce muchas cosas y tener ese cariño de ellas y esa confianza es muy importante para empezar. Emily Flores vive su primera experiencia internacional tras el paso por Suba Sports, Municipal Pérez Celedón, Arenal Coronado y Sporting.